Hola gente, hoy es el Día Nacional del Periodismo. Es ya cliché decir que en Nicaragua no hay nada que celebrar en fechas como esta. Y es que después de robos, golpizas, asesinatos, confiscaciones, persecuciones, secuestros, encarcelamientos, destierros, más confiscaciones hasta la de la nacionalidad, podemos afirmar sin lugar a dudas que a enemigos del periodismo este régimen no le gana ninguno en nuestra historia como nación. Y eso que el dictador mismo, cuando tenía más pelo y menos mañas, quiso probar a hacer periodismo. Y su señora codictadora no se quedó atrás, llegando incluso a trabajar por un tiempo para el mismo mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, en la prensa. Sin embargo, la profesión les asustó. Eso de trabajar, informar a la gente, responder a normas de ética y no hacerse millonario a costa del pueblo, como que no era para ellos. Decidieron entonces dedicarse a robar, mentir, censurar, violar y matar. Pero igual y si hay algo que celebrar en esta fecha, o por lo menos, mucho que reconocer. Que el periodismo, y cuando digo periodismo, me refiero al de verdad, no a los chineamicrófonos y las roconolas de la propaganda oficialista de la dictadura, el periodismo genuino sigue sacando fuerzas de flaqueza para continuar informando a la población. Sin redacciones físicas porque fueron confiscadas, sin fácil acceso a fuentes porque el miedo impuesto por la dictadura acalambra a mucha gente, sin poder estar dentro del país, sin nacionalidad incluso, en muchos de los casos. Pero el periodismo genuino sigue publicando día a día la verdad de lo que acontece en Nicaragua, iluminando la oscuridad informativa y de opinión que la dictadura ha impuesto a punta de plomo y secuestros. Todo ello para el dolor de cabeza del dictador, que con mentiras y abusos ha tratado y trata una y otra vez de desbaratarlo. En un país normal, los ciudadanos ven el trabajo periodístico como un ejercicio cotidiano. En Nicaragua, ejercerlo es prácticamente un acto de heroísmo. Aunque por supuesto, nadie hace este trabajo porque tenga delirios de Superman. Después de todo, el único poder de los Clark Kent trabajando bajo dictadura es la resiliencia, la pasión por su trabajo y la esperanza de que ello contribuya a una mejor Nicaragua. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video. Para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.